hola chicos hola chicas que tal como estais aqui estamos otro dia mas agarada con duck game con estos 3 pringajetes hola que aseño morza eres pato aventuras? si nino nino chuuu la flor yo gana la calavera y yo soy una niña muy maja yo soy la muerte niño la muerte me han pitado tío pero es la flor de Andoche no? yes mira que guay a mi esto me da miedo me queme el taxi ahi no 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 el taladro no tio lol que huele me pilla eso me pilla eso nooo pilla xy 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 es la única forma que hay de entrar ahi no? me comento con el coladora pero ponerme esto jajajaja venga chaval que es esto? pero que clase de esto es esta? nooo que hay esa arma ah mira coño coño ac gosto pero mi a Sara compañera saldo chaval r影片 con el verdadero no jagel que cojones ha pasado ahi jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja Has sido bien padre Me cago en tu vida, chaval Eso ha sido increíble Imposible que lo repita Le tiro una grada y se la lleva Bien Te mueres, te mueres Te la has llevado Ok, ok, vale Pues muy bien, sabes ¿Dónde estoy? Ánimo, compañera Toma esa Pillo Pero que Coño de la madre, tío Dame Fuck you ¿Lol? Ah Que no tengo balas Mira, me río Risa guayísima No, no, este mapa no Es una facha No Te quedas quieto y mejor Pero Sara No, no vuela con el martillo Pesa demasiado No lo sabía No, tío No, tío Este tampoco No Sir Fuck you I love it Que cabrón Y se ha ido No 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 Uy Ah, las piedras No rompen Ojo Vale Madre mía Que no uso Chaval Over Over Calculate Chaval Over Over Watch Madre mía La pata venturas Pata venturas Lo Bueno Yo me pongo contigo Aigona Mira Ah, no Who is the dog Science Ah, no Es uno Castilla No, venga Que el Luz ha ganado El resto Uno, dos, tres, cuatro Perfecto, perfecto, perfecto Me toca el aparato Pa, 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 pa Ahora remonto No se preocupéis ¿Dónde estoy? ¿Dónde está KPI? En un juego No, 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 no No, no, no Tranquilo No te mato Esto No te mato Ni queriendo matarte Eh, eh, soy muy fuerte ¿Qué? Eh, no sabe ni cómo me ha matado El cara antorcha Cuidado con los fuegos Eh, y las llamas Vale Sara está para otro lado Compañero Eh, ¿qué coño? Eh, eh, eh Eh, eh, eh No me he dado cuenta No me he dado cuenta Estaba mirando las armas Estoy comiendo pipas Sara, no toques el trombón Si ya me muero No te preocupes Me han tirado algo Nada de vacío No lo te creo, tío Hola Ahora te he incendiao Y ahora el Luz Haciendo nada Nada Haciéndose un gonad Epicor Me he hecho un gonad En that game, tío Qué fuerte ¿Y esto? Ah, mira ¿Qué es? ¿Cómo? Pero Sara, compañera ¿Eso era el martillo del alba Del go o qué? Es el martillo del alba Vale, no me pasa nada Es el martillo del alba, tío Eso es amazing Qué guapo El martillo del alba Qué guapo, a ver Pau 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 Porque me dan flores, tío Pau Eh, maravilloso, eh Mi caja no funciona Ya ha muerto Ya ha muerto Ya ha muerto Pau Pero como no ha muerto Si le has dado de lleno Pau Pau Oh Lol Lo he puesto con el cadáver Airlines Venga, tío Te va a caer encima de tu cabeza Ya lo ves No, 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 no Qué cojones Qué ha pasado Eh Eh Hasta luego Qué cojones Se ha roto el juego Qué ha pasado Se ha roto el juego, tío Se ha roto el juego Aquí has ganado, tío Porque yo me he suicidado Has ganado tú, tío Épica Eh, sí Épica Uargh Pau 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 Uy Revividme, tío Es importante Pau ¡Coño! Ha rechazo el cone y luego a mí Es otro lío ¿Dónde estoy? No, 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 no Si, si, si Buenísima, eh Buen agua Yo soy el más inteligente de los patos del mundo ¡Claro que sí, coño! ¡Chole! ¡Ah, mira! ¡Ox! ¡Ox! ¡Hop! ¡Eeeeh! ¡Sale para el otro lado! ¡Uy, se va a liar, pollito! Se va a liar... ¡Pollito! ¡No! ¡Pollito! ¡No! ¡Hola! ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Laga! 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 ¡No te creo! ¡Venga, a ver cómo sale de ahí ahora! ¡Ah, bien, muy bien, tío! Lo tendré que hacer la próxima vez. ¡No te creo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ata luego! ¡Poo! ¡Y con una mierda en la cabeza! ¡Nice! ¡Nice! ¡No, no sé! ¡Shit on your face! Es una lata... ...entra maja. ¡Fuuu... ¡Eh! 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 ¡Jajajaja! ¡Qué tal! ¡Trol! 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 ¡Por favor, por favor, por favor no! ¡Nooo! ¡Polla al agua! ¡Polla al agua! ¡No! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Pero WTF! ¡Nooo! Me salve tío Hay uno hipnotizado Cabrón pero si te estoy hipnotizando A mi no Como que no si tienes el circulito en la cabeza Fue coña Vale como me he muerto Como me he muerto No Sara no Sii Ostia dos contra uno no puede ser Yo quien soy ahora Vale venga hasta luego Jajajaja Queee Hombre una espada tío Vaya ataque del tir que me has hecho Es que no se que estabas pensando Estas muy irascible Que pesados sois eh Ojo Ese arma tío Ese arma que tenia yo Pero porque no me puedo enganchar aqui arriba Ahora Empujale Empujale como el barril Que soy Ya no Pero sera cochina Oh Eso que es Aleluya No 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 me la juego ahi tío Baja 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 Mierda Como voy a bajar si es que tiene una mierda de estas que disparan cosas Tenias el arma del agujero negro ahi Ah no lo sabia tío Y esto A la mierda Yo la primera Hop Venga Gona hasta luego Uy Que haces para otro lado Ya no tengo armas Que me ha matado Ah los pinchos hay dos pinchos ahí abajo Los pinchos Pero what the fuck tío Amigo haberlo visto antes Ya 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 Lo hubiera visto Venga vale No lo vi Un abrazo Coño Jajaja Jajaja Ojo No tiene doble salto eh Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado No doble salto no Lo que tiene es lo normal No 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 tiene la botas azules Ostia chaval Como todos Va me quedan sin balas Vamos a ver Sara Mira que tienes para escoger cosas eh se mata se mata ya esta tío sin hacer nada sin hacer nada he ganado esta partida mas triste que jugaba en mi vida a ver es que no me da el cerebro sabes que le da esto para donde es por aqui como joder pues si que me has dado uff que buena chaval joder macho me haceis unos combos de la muerte uuuy que buena iba esa iba iba uuuy pinta face injusticia chaval vaya 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 vamos a ver pero el uu no ves que sal a la primera y vas tu y me matas a mi pero si la he tirado compañero si la he tirado y favoritos al agua vaya pedazo de combo pack acaba de salir tío muy bien bravo aplos se rie de la muerte la niña linda que guay que me salga esto lo mejor joder tío le sale algo le sale algo a eso y me sale a mi lo de empujar nice what yo no sabia que eras no un platano tío no ves que tirado platanos hay un huevo joder he hecho algo ya la partida he hecho algo joder que útil el extintor no abras esa cual ya 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 si lo estoy intentando compañero y yo no tengo llaves ah si aqui arriba ahi tienes una cogete toda la privasada en serio en serio mira otra vez sin hacer nada ha ganado 3 horas no tienes que bajar y abrir alguna compañera con que llave y corre lo tengo aqui colgado lol que gaste que gaste que buena chaval jaja en serio deja dispararle con la pistola esa muy peligroso eh muy peligroso pero es que el tiene jetpack wey wey mario tiene una batalla sexual con pistoles no con pistoles no con espadas pero porque yo no quiero pero quiero que pilles pero si hay una ahí sara nooo tío pero si es un mentiroso sabes que me dice que quiere con espadas y pilla de todo menos espadas pero si es que es lo que me sabe que sara ha ganado 20 ojo si 25 pues por lo menos tienes 12 points 3 points y se va haciendo de noche fíjate como se va haciendo de noche joder hermano crece agarra números que no crece mira esta demanda y todo pues lo jugaba muy bien la partida de mi vida podría llamarse solo te ha sacado 10 sara la pata de mi vida mira que cara mas mona que muñita eh pues nada chicos nos dejamos por aquí esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto hasta luego adiós mi amor no 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 Gracias.